No hay ninguna duda de que la masturbación es un acto sexual, y eso es lo que este sujeto está realizando frente a esos menores. Por lo tanto, dos circunstancias se desprenden inmediatamente. La primera es de que este sujeto debe ser apartado inmediatamente de la sociedad con una medida de aseguramiento, por ser, primero, un peligro para los menores, no solo los que aparecen en el video, sino todos los de Barranca Bermeja a los que este sujeto se les puede acercar, y segundo, por ser un peligro para la sociedad, porque a todas luces estamos frente a un pervertido. Y segundo, la calificación jurídica que debe hacer la Fiscalía para llevarlo a juicio es, por lo menos, la de acto sexual con menor de 14, que tiene como mínimo una pena de 9 años de prisión. Muy seguramente este sujeto será condenado porque es evidente que su conducta es sancionable como delito.